¿Qué tal mis amigos de Receta Fácil? Bienvenidos a la primera edición de Beber, Comer y Disfrutar Menú Mundialista Son tres recetas, una para beber, una para comer y otra para disfrutar de un postre delicioso Y en honor a nuestros amigos rusos, tres tragos con vodka super simples de hacer El vodka de barato lo pueden comprar y además es tan versátil que se pueden hacer un millón de tragos, no tres Si ustedes quieren comer algo y recordando a los que no están, pobrecito Italia, mi Dios santo Vamos a hacer una brujeta de esas deliciosas, fáciles, simples Que ustedes adoran una receta así, pa 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 pa, bien receta fácil Y para terminar con algo dulce en el paladar, tostadito de banana y nutella Que cuando ustedes lo vean, primero porque es fácil, segundo porque es delicioso Tercero porque es receta fácil, claro que sí Y hasta aquí llegó nuestro Beber, Comer y Disfrutar Menú Mundialista, ya lo saben Le dan like al video, se inscriben en mi canal y activan las notificaciones Para que tengamos un mundial a plena receta, cada vez que juegues tu selección Tres recetas para comer y disfrutar, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.